¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta revisión de Alcoins, este nuevo video de revisión de Alcoins. Esta vez vamos a platicar sobre una moneda, sobre un proyecto llamado Reme, que podría ser una muy buena inversión, ya que su total market cap es muy 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 pequeño, es de 2 millones de dólares. Ahorita vamos a ver el caso de uso de esta moneda, de esta herramienta. Y les quiero comentar que este es un video pagado, es un video promocional para esta empresa que se acercaron conmigo para pedirme que si podía platicar de la moneda. Revisa el proyecto, se me hizo un buen proyecto, se me hizo alguna buena posibilidad, donde podemos poner algún poquito de nuestro capital y ver si mejora o sube bien este proyecto. Platicando un poquito sobre Reme, vemos que Reme, su nombre de la moneda es Reme. Vamos a ver predicciones de precio que encontré, encontré pocas, solamente 2 predicciones de precio para este proyecto. Por lo mismo de que es pequeño, no hay mucha 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 información en el mercado. Vemos que Reme es un ecosistema de productos de gestión de acceso e identidad, como una clave digital en su corazón. O sea, es algo así como un tipo Google Authenticator, pero descentralizado. Es lo que vamos a ver ahorita. Reme y vemos que fue fundada en 2015. O sea, este proyecto ya tiene vivo un buen rato, tiene desde el 2015. Hay varios videos que su fundador está hablando sobre el proyecto, recientes y antiguos. Reme está construyendo el protocolo de infraestructura clave pública descentralizada y las aplicaciones habilitadas para PKI, para abordar los desafíos de la web 3.0. O sea, en la nube y en la blockchain. El consenso de la cadena de bloques de Reme se logra a través de una prueba de participación delegada. O sea, que tiene un staking con la red principal de Reme Chain lanzada a finales del 2019. Actualmente hay dos roles claves para los titulares de token que pueden asumir que en Reme Chain, en la cadena de bloques de Reme, productores de bloques y guardianes. El protocolo de Reme tiene como objetivo convertirse en la alternativa PKI basada en blockchain de la próxima generación. Es de código abierto y personalizable para adaptarse a las necesidades comerciales. El protocolo Reme proporciona una base para establecer identidades autosoberanas y emitidas por autoridades con una serie de casos de uso. Reme Out, como podemos ver, Google Authenticator, Reme Authenticator, es solo una solución de autentificación de dos clics, de dos pasos, que permite a los usuarios acceder de forma segura a un sitio web sin contraseñas. Entonces, a lo que está atacando Reme. Como pueden ver, es un caso de uso muy bueno y común. En cambio, la solución utiliza API de criptografía web y tecnología blockchain. Con el protocolo que se construye en base al código EOSIO, Reme Chain es una cadena de bloques independiente alimentada por el token. Reme es un token ERC20, o sea, es de Ethereum, con la posibilidad permanente de intercambiarlo por tokens nativos, Reme Chain, en ambas direcciones. Como se ve actualmente el mercado, desde el momento su precio es de 0.0021 dólares. Está en el rank número 907 del total market cap, o sea, de los 7100 monedas, está en el número 907. Y el market cap es de 2 millones prácticamente. O sea, es un posible diamante en bruto que imagínate que llegue su uso a millones y millones de personas. O sea, que este Reme Out lo utilicen millones de personas. Imagínate las posibilidades que hay. De crecimiento con este pequeño market cap. El volumen en las últimas 24 horas es de 109 mil dólares. Y en total, en circulación, hay 995 millones de monedas. De un total de un billón de monedas. O sea, que prácticamente está culminado casi casi la cantidad de monedas que va a haber en circulación. Esta es la gráfica de Reme, donde vemos que ha estado inclusive en .009, por ahí alcancé a ver. Actualmente está en .002. O sea, que está como 200% arriba de el bajo más bajo que ha tenido. Tuvo aquí una pequeña reacción, una pequeña subida. Últimamente, recientemente, hasta los .0031. Después entró en una corrección, igual que todo el mercado de las altcoins. Entonces, aquí podría, si su caso de uso empieza a ser utilizado por más y más y más personas, podría empezar un bonito movimiento. Primero, yo creo que de entrada, a probar aquí esta resistencia, hasta los .0095, que sería como un 4X de donde está actualmente el precio. Y si se va hasta su all-time high que tiene al momento de .03, estamos hablando de como un 100% de subida. O sea, un 100X de subida. O sea, mucha, mucha subida que podría tener posibilidades de hacer. Si vemos aquí los pares de RAM, en dónde lo puedes encontrar, en dónde lo puedes comprar, está en Hotbit, está en Gate.io, está en HitBTC, Alpha, Idex, entre otros. En Uniswap también lo puedes encontrar. Donde tiene mayor número de transacciones es en Hotbit, pero también en Gate.io lo puedes encontrar. Que es, a mí me gusta más Gate contra Hotbit, en esos exchanges pequeños, donde hay muchas monedas que no son tan famosas y que no están tan a la vista de muchas más personas. Vemos que es un protocolo de infraestructura de clave pública distribuida y aplicada a aplicaciones habilitadas para PKI, para la web moderna. Nuestra misión es actualizar y ofrecer un nuevo estándar de seguridad y aplicaciones para abordar los desafíos de la web 3.0, Secure Protocol, una solución PKI de código abierto que utiliza tecnología blockchain para reemplazar las soluciones convencionales de infraestructura clave pública con red de confianza descentralizadas. Y aquí vemos el Authenticator, el REM Authenticator. No más costraseñas, no más robos. Out ofrece soluciones de gestión, de acceso e identidad basadas en blockchain para uso empresarial y personal. Entonces aquí vemos que en la media han aparecido a lo largo de su historia en PC, en Entrepreneur, Forbes y Info Security. Aquí un pequeño videíto con cómo funciona esta herramienta, que lo puedes ver aquí, está en inglés, pero este es pequeño, es chiquito. Y las predicciones de precio que encontré para Trade Invest es que para el próximo año esté en .0053, o sea que haga un como, casi casi un 300% de donde se encuentra actualmente el precio. Para el 2022, más o menos al mismo precio. Y en CoinArbitrage Bot comenta que para el próximo año podría estar en .00775, o sea que haga como un 4X, casi casi donde está ahorita. Y para el 2025, .044, o sea irse a su all time high, si te fijas es recorrer un 0, que sería una subida muy 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 buena y que yo creo que es muy posible que llegue a su all time high y que incluso lo sobrepase. Entonces pues eso es todo sobre esta moneda REM, sobre este proyecto REM, que otra vez les pueden ir aquí en el CoinMarketCap, se pueden ir aquí al website para que le den una revisada al proyecto y vean, investiguen un poco más sobre esta posible diamante en bruto con una muy muy baja capitalización de mercado. Imagínate, si ahorita está en 2 millones su capitalización de mercado y llega a, vamos a decir, a 50 millones, el crecimiento posible que tiene y fácil, accesible que tiene para subir mucho, mucho más. Pues muchas gracias amigos, espero que les haya gustado este review pagado por REM y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.